Hola a todos, soy Octavio y el día de hoy quiero platicar contigo acerca de todas las cosas que estamos viviendo en este momento, de tantas mentiras, tanta confusión, tanta distorsión de la información. No, no estoy hablando de la campaña del señor Trump, estoy hablando del ejercicio. El ejercicio y todos los medios y revistas, así como periódicos que promueven estas clases en las cuales supuestamente utilizas solamente 25 minutos y te van a dar el cuerpazo, es una mentira. ¿Cómo en 25 minutos vas a poder hacer, lograr, reconstruir tu cuerpo o trabajarlo si ni siquiera puedes calentarlo? Un calentamiento requiere 10 minutos por lo menos de calentamiento. Entonces, todas estas fantasías creadas por la televisión o por la gente que paga la publicidad poniendo extras o modelos y este tipo de instructores en los cuales te dicen solamente levantando estas pesas pesadas y haciendo estos ejercicios locos sacados de su trasero, no sé de dónde sacan esos ejercicios, te vas a poner en forma. Todo esto es una mentira y te vas a lastimar. Yo he estado haciendo ejercicio por los 40 años, desde que he estado muy joven, haciendo natación, corriendo, artes marciales y gimnasio olímpica, además de hacer aeróbics y empezar a hacer fisicoculturismo. Las cosas y los hechos del ejercicio han sido los mismos por miles de años. La manera de cómo quemas grasa, la manera de cómo haces músculo es científicamente probada. Con los años, poco a poco, se han ido implementando cosas nuevas para que te lastimes menos y mejorando tu manera de ejercitar. Pero nunca es haciendo las cosas rápido. Nunca en el ejercicio vas a lograr hacer cosas rápido. Todo se lleva a un proceso. Esto también es parte y culpa de las empresas aquí en Estados Unidos como Equinox, Gold Gym Hollywood, L Fitness y otros gimnasios, en los cuales, por los 16 años que yo he vivido aquí, 17, han despedido coordinadores tanto de entrenamiento personal, así como de coordinadores de instructores de aeróbics, por pagar menos y también pagar menos las horas de entrenamiento y las clases de aeróbics. Yo trabajé por 11 años en el Valis y nosotros hacíamos muy buen dinero en ese momento. Cuando Valis quebró y fue comprado por L Fitness y me trataron de recontratar y me dijeron que me iban a dar 16 dólares por una hora de entrenamiento y 12 dólares por una hora de aeróbics, la verdad es que me reí y casi les escupí en la cara. ¿Cómo me van a dar 16 dólares después de 35 años de haber yo gastado miles de dólares aquí en Estados Unidos y en México para educarme y para saber lo que yo sé en 40 años de ejercicio? Es por eso que tus clases en el gimnasio de aeróbics son tan malas y algunos de los instructores de entrenamiento también son muy malos. Es muy desconcertante y muy triste ver cómo la industria del fitness ha cambiado y está vendiendo nada más puras ilusiones. Ilusiones de que con este video vas a tener un cuerpazo, ilusión de que haciendo esta dieta 5 días vas a lograrlo, vas a lograr lo que nunca has hecho en toda tu vida. Si no mueves tu trasero y no haces ejercicio, jamás va a pasar nada. Todo es una mentira y yo estoy como prueba viviente de esto. Si tú no haces ejercicio más de 30 minutos haciendo ejercicio cardiovascular, tu cuerpo no va a quemar grasa. Más de 40 minutos haciendo ejercicio sin pararte, sin hablar y sin estar en tu celular, que es lo que me está volviendo loco en este momento, en esta era, es imposible. Por favor, ten en consideración que si estás distraído no vas a lograr nada. Deja el estúpido teléfono y concéntete en el ejercicio. También si tu entrenador está platicando todo el tiempo o está viendo su teléfono y nada más te está dando órdenes y no te está atendiendo a ti, eso también no es profesional. ¿Cómo es posible que siendo un entrenador o instructor de aerobics no te veas como uno? ¿Cómo voy a matarme en una clase de aerobics o a entrenar con un entrenador si el entrenador o el instructor de aerobics está fuera de condición? No tengo nada en contra de la gente que está pasada de peso. Pero, si eres instructor o entrenador, por favor, por lo menos, mírate como uno. Yo he visto gente y he sido coordinador y he sido gerente mucho tiempo y he visto gente con camisetas, con cinco o seis días, la misma camiseta, amarilla de sudor, apestosas, la gente que se acaba casi de levantar, instructores súper mal vestidos, con los tenis todos cochinos. No entiendo por qué la gente no se da cuenta de esto. Y más en los gimnasios aquí en Estados Unidos que se sienten muy presumidos y de mucho dinero. No revisan estos detalles en las clases que yo veo tanto en los entrenadores. Como en los instructores de aerobics. Como les digo, ya no hay coordinadores de cada gimnasio porque no quieren pagar las compañías. Ya no quieren pagar. Entonces, todos quieren hacerlo barato y corriente. Y eso es lo que obtienes. Una clase corriente. Las clases de zumba. Yo di zumba hace 28 años y las di bien. Yo nunca paro a mis clientes para dar un paso de baile. Si eso pasa, significa que no eres un buen maestro de aerobics. Entonces, se han dado cuenta que las clases de step ya no existen en los gimnasios porque la gente no sabe dar step. Solamente un buen instructor que ha aprendido eso de años puede dar una clase de step. Las clases de step han desaparecido. Tienes que ponerte un poquito más serio en buscar quién es tu entrenador, qué es lo que ha hecho tu entrenador y cuál es su currículum en su historia. Y qué es lo que ha hecho él para aprender, además, nada más de levantar fierros y pesas, qué es lo que ha hecho para ampliar su conocimiento, para ayudarte a ti y poder entrenar gente, tanto joven, gente como adulta. Acuérdense que nosotros, como vamos avanzando de edad, el ejercicio tiene que ir cambiando. Si tu instructor o tu entrenador nada más está enfocado en levantar pesas, yo creo que no se está esforzando demasiado mucho él en realmente ser un entrenador. Es bien fácil ser un entrenador o es bien fácil decir cuando tienes 25 años, mira qué cuerpazo tengo, es nada más la edad. Eso es lo que comento que es muy triste, que la actitud de muchos de los entrenadores jóvenes ahora, nada más porque tienen un buen cuerpo y salen del curso de entrenador físico, se creen que se lo saben todo, la verdad es que eso es tonto. Si usted o si tú no tienes la mente abierta para conocer más y abarcar más conocimiento, no vas a avanzar en esta industria como yo. Tengo 40 años haciendo esto y aún estoy aquí y estoy prohibiente de que entre más sabes, entre más sabes cómo no lastimar a la gente, cómo entrenar a la gente de diferentes tipos de edad, vas a estar trabajando todo el tiempo en buenos gimnasios. Yo me volví independiente cuando me separé de Valis hace casi 6 años y ahora trabajo en un gimnasio en donde yo solamente pago y yo traigo a mis clientes. Entonces, como comento, busca a tu entrenador como si estás buscando a tu doctor primario, quién es, qué es lo que ha hecho y cuánto sabe. Si tienes tiempo, visita mi página octaviosuines.com y toda mi red social de Twitter, Facebook y ahora me puedes seguir en Instagram. Recuerda, no nada más es el verte bonito, es también tener en la cabeza el conocimiento. Nos vemos la próxima. Gracias. Bye.